Un mensaje de tu loquillo, un, dos Yo compré una casa y tiene un solar La hierba que crece, no la puedo aguantar Cuando pasan carro, me llenan de polvo Cuando pasan carro, me llenan de polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A ti te tiene loco, la hierba y el polvo Y a mí me tiene loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo Muy feo Tu loquillo mami, tu loquillo Muchachos, cuídate con esa hierba y ese polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo Y a mí me tiene loco, la hierba y el polvo A ti te pone loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A mí me tiene loco, la hierba y el polvo A ti te tiene loco, la hierba y el polvo Yo me fui pa' Nueva York, compré otra casita Yo me fui pa' Nueva York, compré otra casita Y allí me trompeté con la misma vainita Y aquí me tropete con la misma vainita A mí me tiene loco La hierba y el polvo Y a mi me tiene loco La hierba, la voy a cortar La hierba, una aspiradora Yo voy a comprar Y el bendito polvo, yo lo voy a jalar La hierba, el polvo Y a mi me tiene loco La hierba y el polvo Y a mi me tiene loco A ti te tiene loco Y a mi me tiene loco Y a quien lo tiene loco Tú loquillo mami, tú loquillo mami Y a mi me tiene loco Taller no hay el polvo Y a quien te tiene loco Taller no hay el polvo Yo te digo, yo te digo Taller no hay el polvo A mi me tiene loco Taller no hay el polvo El polvo, el polvo, el polvo La hierba y el polvo A quien te tiene loco La hierba y el polvo La hierba y el polvo Este polvo y esta hierba Que pica